A las personas que han contribuido a través de la filmación de Ayoka, para ellos un saludo y un abrazo muy caluroso de fraternidad, de hermandad y de complacencia, porque sin esa colaboración no se hubieran comprado como las mesas, como parte de la estantería, como parte de los títulos. Gracias, les agradezco de corazón y no se imaginan ustedes cuánto quisiera verlos a todos para darles un abrazo. Gracias. Gracias.